¿Llegas o no llegas? ¿Llegas o no llegas? No, creo Uff Fast and Furious, madre mía, la que me he jugado Vale, voy por allá ¿Estás pasando por el frente del motel? Tienda de ropa del car dealer ¿Qué estás pasando por el car dealer ahora? Sí Vale, a ver si te veo ¿Y ahora? Todo resto Venga Corre, voy a parcar Sube, 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 corre Que te quedas inconsciente Que voy, que estoy jodido ¿Es en serio? Sí ¿Sabes cómo se llama eso? Karma ¿Qué? ¿No te has quedado? Dios, te he salvado en el último minuto Soy una diosa De nada Ahí estás muy bien Te daría un par de palmaditas en la espalda Pero ¿sabes qué? Tengo las manos ocupadas en el volante Y darte un par de palmaditas en la espalda Sería una muestra de muchísimo afecto Así que bueno Tendría que cargar contigo Vamos a ver ¿Me das permiso para que te agarre? Asiente Señora, no se escandalice Que eso lo voy a echar Bueno, con toda la calma Con toda la calma Te saco Ya te vale Tú tu ritmo Cuando alguien te diga que estoy sangrando Tú pasas ¿Cómo? Si yo estoy muy bien Sí, sí Ya Yo estoy genial A ver Es el primero en todo ¿No? También vas a ser el primero en desangrarte Uy Upsi Ah, pues llegué aquí, sí Llegaste porque te traje yo No estoy a punto de desmayarme Ah, sí Entonces puedo decirte ¿Cuánto te quedaría así? En plan ¿Cómo vas desmareado? Muchísimo Pues entonces no te digo cosas Entonces voy más despacio Mira Ay Ay, Dios mío Hay que ¿Cuál era la puerta? ¿Esa? No, espera Era esa, ¿no? Espera, no Era esa Espera Era esa, ¿no? Ay, estoy viendo la luz Qué mentiroso La luz Es un mentiroso Seguro que estás ahí a tope Y no está ni sangrando ¿Dónde sangras? Enséñame la pierna O lo que es Enséñamelo ¿Dónde está la sangre? No la veo ¿Dónde está sangrando? Ay No ¿Por qué me pegas? ¿Dónde está sangrando? Me he pegado la pierna Jacob, te digo un secreto No No me lo vas a decir Sí, te voy a decir Venga, te voy a decir un secreto Tiene un doctor Doctor, si hago así ¿Cree que se desangrante Es por gravedad? ¿Qué fue la de Gabriela? Afirmativo Está Willy ¿Sí? Se desangra antes, ¿no? Que hay sangre al suelo Es mi médico Es Willy Mi médico de cabecera Anda, anda Por favor Doctor, doctor Es usted Ah, ¿sabes, Jacob? No te vas a acordar Porque te vas a quedar inconscientísimo Pero este doctor Me dijo que te pidiese besos Para que me curase ¿Te los he pedido? No ¿Por qué? Porque no, hace falta Ya me curo yo Pero bueno A lo mejor algún día Te pido alguno Solo para ver si aceptas ¿Le he dejado la camilla? ¿O qué? Uy, cuántas han caído en el suelo Sí, por favor Sí, sí, la camilla ¿Quiere que lo trate esto? Pero si quieres lo trato yo, eh Pero... Willy, ayúdame Jacob ¿Quieres que alguien te pida un beso? ¿Quieres que yo te pida un beso? ¿O que alguien te pida un beso? Ah, sí A ver, pon borreto Si quieres un beso A ver, que yo te vea Pon borrito Esto sí No quiero ahora Pon borritos Pon borritos así Morrito, morrito, morrito Venga En la pupita Mucho mucho daño Venga, hombre Ay Adiós Creo que se está medio desangrando Jefa del Gabriel ¿Qué le ha hecho? ¿Yo? Nada Precisamente para una vez que no le hago nada Estoy muy orgullosa ¿Y entonces por qué ha venido en ese estado? Porque le he traído para que le salveis la vida Vale ¿Y cómo lo ha encontrado? Sangrando Hace un momento estaba con ustedes en la carrera Y se ha herido con la bici Acusando a mí De alguna manera De haber mordido Y haber hecho sangrar A mi compañero Jacob Uf, uf, uf Mucho arido Mucho arido A ver Estoy gritando un poco Sí, perdón Si me he ido la voz Si necesita Si necesita que le pegue un linternazo Solo avísame ¿A quién? ¿A Jacob? Acepto O al compañero No, no, no A Jacob No, parecillos Ya viene mi inconsciente ¿Qué? No, no Este Jacob No, el otro Jacob Ah ¡Jobino! Ah, que tú también eres Jacob Vale Sí ¿Tú también pides besos Para que te curen? Eh, no Por si acaso Mide como dos metros Ya, ya Me acuerdo que he rayado ¿Qué cosa mide como dos metros? La otra Pero Dicía, por favor Pero ustedes son muy pensados también ¿Dos metros de qué? O sea, no, si bajiste y mide dos metros Es que a mí me da igual Con que digas no sé qué ¿De qué? Ya está Ya, ya imagino Dime de qué presumes Y te diré de qué careces Sí, tengo la folla Eso sí opera, eh Me han dicho Tengo un amigo que se opera de eso Y se ha puesto cuatro centímetros más Bueno, ya le mide cinco Ese no es el que le tenían que quitar los puntos Pero ¿Ha venido o no ha venido? No sé, díganme los tres Ah, yo qué sé Yo no le he acompañado No sé No sé Nosotros le estuvimos esperando Tengo una duda Duda, tú dos A ver Si a alguien le alargan la polla Vieron que es chiquita Pero a veces en acción se pone grande Entonces esos centímetros de alargamiento Aparecen después O empiezan a estar siempre ¿Cómo? ¿Cómo? No entendí Ah, ya entendí Lo que se refiere Ah Descanso y acción Cuando está en descanso también se alarga No es solo en acción Yo qué sé Supongo que si es estético Siempre tendrá esos centímetros que se hayan puesto No es que cuando este en acción se alargue a los centímetros que se hayan puesto en su momento Supongo que eso sería ya un añadido Eso no sabía que se hacían esas cirugías A ver si tiene un centímetro de base Ese sí que crecerá, ¿no? Lo que no crece son los cuatro extras Claro, eso me refiero Lo de base sí Pero los extras no O sea que tiene la mitad de sangre y la mitad de carne Sí Bueno, por Dios Bueno, sé que podemos saludar ya, señor Eh, que me atiendan, por favor Que me está sangrando la boca ¿De qué? Gorrinotis ¿Qué has hecho con esa boca? El hija ¿Quién quiere que la atienda? Me dio, si tuve que clave el cuchillo ¿Quién quiere que la atienda? Ah, vale, vale El hija Tiene Esto Cuatro en stock Yo no, eh Yo soy solo fumador Pero no sé el que sea Pero rápido Bueno, vamos No creo que te mueras de un sangrado de la boca Pero bueno No, yo tampoco creo, la verdad Hombre, si no, al menos Si estuviera sangrado mucho No podría ni hablar Se va a pidar en marcha Había pagado a la cama Ay ¿Por qué siempre que acabo aquí esperando A que atiendan a alguno de mis amigos Acabo de hablando de vergas operadas? No sé, díganmelo usted Bueno, pregunta Es el único que habláis aquí, imagino, ¿no? Esa es la primera vez que escucho en el hospital Hablar de vergas operadas Así que no sé Tiene Ah, claro Tú no estuviste allí Es verdad Sí, después de esas 24 horas Notí casi nunca Hace bien Dejas No, ya Escucha Ahora no quiero descansar Por todo el tiempo Que estas locas que hagan Interesando Entré en el registro de horas No me acuerdo Si, pinche No, no creo que sí Es payaso Vaya, vaya, vaya Sí, sí, fichaste Le daría Le daría una alegría visible En sus bajos El médico podría verlo O sea, tiene que rodear Que tiene una elección 4, 5, 6 No se le notaría La alegría de su primer beso Gracias, Freddy Del pasado Es que al menos Uno de los dos es inteligente Pues para ser médico Deberían ser los dos, ¿no? 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 ¿Quién ha dicho que eso No, no se le notaría Es correlativo Puedo ser un imbécil Pero que sepa curar a gente Pero tiene que ser listo para eso Ah Puedo ser listo En cosas de medicina Pero a lo mejor Me pones Cualquier otra tontería Y digo Ah ¿Qué? Una ecuación de segundo grado ¿Qué ha dado? Te puedo Curar una quemadura De segundo grado Pero una ecuación De segundo grado Hostia Eso es demasiado intelectual Hasta para mí La verdad Hombre, me hubiese molado Me hubiese molado Que ese rol Lo hubiese tenido Con el médico ¿Sabes? Callate Callate Y hasta el día de hoy Yo siempre me utilizo Esa mierda Que va Ayer me intentaron atracar Le dije eso Y me dijo Entendible Tenga un buen día Entendible Lo de las ecuaciones Eso Vio que era tan inútil Que dijo No te atraco A ver Eso está bien Cuando te van a atracar Empezar a contar Alguna movida Rara De tu vida O llorar O llorar O llorar Llorar mucho Efectivamente Joder Es que no veas Es que por favor Es que ya me lo ha trancado Tres veces hoy Es que encima Mi madre se ha muerto Mi novio me ha dejado Por mi madre muerta Le gusta más Mi madre muerta Que yo Por lo del Rigus mortis Ya sabes La cirugía plástica Cirugía plástica de pene Y me han dejado la nariz peor de lo que la tenía Y el pene más pequeño Me han quitado centímetros En vez de añadir Exacto Me han quitado centímetros de pene Y me han puesto la nariz Ahora parezco un unicornio flácido Hablando de De Cirugía plástica Ustedes vieron En noticias De que ahora hay implantes Para que tus Para que tus senos Se iluminen ¿Cómo lo quiero? Lo vi el otro día ¿En serio? ¿Es cierto? Lo vi el otro día No es verdad Eso es en serio De verdad Me están diciendo de verdad ¿Silicona con LED? Que son luminosos Pero que al tacto Como si fueses un gusiluz O una lámpara de noche de niños Bebes Sí No me digas ¿Y con música incorporada? Bueno, eso todavía no Bueno, posible De un futuro Dale tiempo Escucha Que yo sé que para los bebés Tienen de esos muñequitos Que tú los aprietas Y se ponen luminosos ¿Ese tipo de tetas ahora ponen? Sí Para que Funcione Entonces Tú imagínate Le tocas la teta a una Y piensas ¿Se enciende? ¿No se enciende? ¿Se enciende? No se enciende ¿Se enciende? En la lamparita de noche Exacto Cariño Apaga las luces Que me molesta Por la noche ¿Sabes? Y es porque La pobre mujer Ha dormido boca abajo Perfecto Para las películas De terror ¿Sabes? Ay Nos hemos quedado Sin pilas No te preocupes Hostia Una peli de terror Te escondes en el armario Para que no te vea El asesino Y de repente La teta Pum Encendida Estoy aquí Estoy aquí Sin asesino ¿Qué tal está usted? Dios Ay Terrible Me era un poco Cardiaco Terrible La tecnología De bien día ¿Qué? La tecnología No, la tecnología De bien día Sí, pero es un poco inútil No sé Si querría poner Unas tetas LED A lo mejor Las personas Drags Les vale Les sirve Los drags ¿Pero para qué? Yo que sé No sé Se ponen ahí Para los festivales Yo que sé Pero algo Un implante O sea Que esté dentro De tu piel Se te funde la teta Se te funde la teta Y tienes que operarte Para cambiarte la bombilla Es que vamos a ver Hay gente muy rara Hay gente que hace cosas peores Así que bueno Ya, bueno A ver Sí, a lo mejor Tipo tipo de pack Una vez escuché Un caso Un caso De un tío Que lo sentía De las piernas Para abajo Y dijo Pues voy a pegarme un tiro Se pegó un tiro Con la mala suerte De que se dio en la horta Y se desangró No huele Olivia, ¿te escuchaste Ese implante De 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 los senos Que si lo tocas Se ilumina? No 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 Oh Hay que mandarle un video Entonces se informa De todo La verdad que sí Yo lo pido Ya me quedé atrás Para esta generación No sé Él es una vieja Sí, lo sé Olivia Boomer ¿Qué le podemos poner, gente? Te queremos igual, Olivia No te preocupes ¿Qué le podemos poner? Me acabas de decir Boomer ¿Qué le podemos poner, gente? Freddy No Así oye Yo te dije Ah Soy yo O tenés que terminar tu examen Vos Soy yo O tenés que terminar tu examen Vos Y me acabas de decir Boomer Y le acabas de decir Boomer La cagaste Pero muy fuerte Pues lo haces ahora O no te ascendemos Dale Freddy Vamos Sigamos con lo que está Freddy Te quedan dos partes Venga, para arriba Le quedan dos partes A ver Me da para subir Vamos acá a la salita Mejor Ahora a esta le va a perezar La puta Yo puedo observar Vaya Un trío Hostia Drama 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 ¿De qué sentido, Horlu? Ah, venga Uno, dos, tres Pues están dejados Sin mirar Ah, pero ya se ha despertado No 20